Capítulo 6 de Resistencia al Corte Vamos a empezar con la definición y entendiendo de qué trata Con este bloque, aquí hay un bloque sobre una superficie Y aquí lo que tenemos es superficie inclinada Y entendemos de física Eso quiere decir que existe una fuerza F que tiende a que esto se deslice Pero además hay una fuerza B que hace que esto no se deslice Si pasamos a ver este mismo bloque que aquí está estable sin moverse Quiere decir que tenemos que hacer el análisis acá A lo largo de esa superficie donde se coloca el bloque Y ver cuál es la fricción que hay entre bloque y superficie Y entendemos que el peso del bloque tiene una componente Que hace que eso se deslice hacia la izquierda Si esa fuerza la dividimos entre el área Tenemos un esfuerzo en ese sentido Deberíamos pensar en un esfuerzo perpendicular paralelo a la superficie Y decimos es desarrollado Es un valor de Tau sub D Y decimos ese esfuerzo actúa Esa es la clara, actúa sobre el bloque Y hace que tienda a deslizarse Eso nos queda muy pero muy claro Muy bien, ahora decimos vamos a un suelo Y tomemos dos partículas de suelo Una I y otra I Que están a lo largo de una superficie de corte Pero solo vemos las dos partículas Y decimos actúa una fuerza F Que tiende que eso se deslice con respecto a la otra Pero existe una fuerza T Que tiende a que esto no se deslice Si tomamos una porción algo más grande Por ejemplo sacamos una de estas muestras Y en una de estas muestras nosotros comprimimos Como se puede ver aquí Una cara superior y una cara inferior Y ahí nosotros aumentamos la fuerza Puede suceder eso Si volvemos atrás en cada partícula esto Y esta fuerza es más grande que esa Y ahora se forma toda una superficie Y toda esa superficie corresponde a esa de ahí Y ahí ha fallado, se ve la foto Que ahí se ha roto el dueño Podríamos nosotros decir que a lo largo de esa superficie Hay un esfuerzo que aguanta el suelo en ese sentido Tau Y hay un esfuerzo que hace que tienda eso a romperse A ver una falla Tau también Normalmente se dice Este es el Tau desarrollado Tau sub D Y este de acá es un Tau sub E Entonces entendemos que en un suelo hay una resistencia Y esa resistencia puede llegar a un límite A una falla Y podemos ver cómo se expresa y dónde está Pasemos a algo más grande Un talud por ejemplo Aquí nosotros tenemos un talud Aquí tenemos una cierta superficie Y decimos por acción de la gravedad Hay esa fuerza que tiende a que esto se deslice Y en oposición tenemos nosotros este esfuerzo de corte Y decimos Ahí está el esfuerzo de corte Lo que aguanta el suelo Puede algún momento caerse O puede no caerse Pero se entiende A lo largo de qué superficie hay un esfuerzo de corte Y lo mismo en una fundación Que es la figura que está a la derecha En este sentido hay un esfuerzo de corte del suelo Tau sub F Y en el otro sentido Tau sub D Y por supuesto que nos va a interesar mucho Para saber si los taludes son estables Si podemos colocar fundaciones Y qué carga hay que ponerlo Va a interesar muchísimo, muchísimo De la residencia al corte Eso es básicamente muy importante Si nos vamos a ver una foto Decimos Lo que se tiene ahí Es una foto de una autopista Donde había un talud Y en un sector Ha habido mayor esfuerzo desarrollado Que lo que aguantaba el corte del suelo Entonces se ha formado una superficie Por donde el esfuerzo de corte desarrollado Se dio mayor a lo que aguantaba el suelo Y esas son las consecuencias Lo mismo acá Esta se refiere a una fotografía de la parte izquierda Es una fotografía de la parte de... Es otra fotografía Esta nos muestra hacia abajo que hay un camino Y esta nos muestra la parte de arriba Allá abajo del camino Y que ha sucedido Un bloque Se ha realizado con respecto a otro Y a lo largo de una superficie Se ha superado la resistencia al corte del suelo Y lo mismo puede suceder en el caso de fundaciones Miren Estos son edificios Que se han volcado Pensando exactamente en eso En que se ha colocado el edificio De alguna manera Y este es el caso de un sismo Pero en forma general El esfuerzo de corte que venía dado debido a peso Ha superado el esfuerzo de corte del suelo A lo largo de una superficie Y por eso Ha habido un desplazamiento de un bloque Con respecto a otro Por eso es muy importante entender Cuál es ese esfuerzo de corte Que puede darse en una superficie del suelo Tanto en esta situación O en esta otra situación Estamos en lo mismo Muy bien Ahora aquí tenemos otra vez Un talón Hemos entendido muy bien Que puede darse eso Y a lo largo de eso Actúan esfuerzos Y ahí viene ese esfuerzo Que representa que actúa Y viene este otro esfuerzo Que representa que resiste Hemos visto una foto Que muestra que el que actúa Es mayor que el que resiste Entonces termina eso deslizándose Y ahí se ha formado Una superficie de falla Donde se ha superado Donde hay un esfuerzo De corte del suelo Y se lo ha superado Pero ahora vamos a ver Estados de esfuerzo Y para eso tomamos un elemento Ese elemento está ahí Y decimos es este de acá Si tomamos el diagrama De cuerpo libre Podemos ver evidentemente Ese elemento Y decimos Hay un esfuerzo normal Y hay un esfuerzo de corte Y lo mismo alrededor Si tomamos una superficie Con un cierto ángulo Esa superficie con cierto ángulo Está definida Es parte de lo que es ese elemento Y si quitamos una porción Y vemos solo eso Vemos que para estar en equilibrio Tiene que haber sobre esta superficie También esfuerzos normales Y esfuerzos de corte Los que actúan O los que resisten Si pensásemos en los que resisten Tendríamos que decir A lo largo de esa superficie Ahí hay un esfuerzo de corte Y en esa superficie Que es cualquiera Con cualquier inclinación También hay un esfuerzo Y como es un suelo Tiene que ser un esfuerzo efectivo Pero es perpendicular A esa superficie Y ahí marco Que existe ese esfuerzo efectivo Entonces en un diagrama De estos En un estado de esfuerzo Yo puedo ver Que si estoy tomando La cara vertical Unos esfuerzos Si estoy tomando La cara horizontal Otros esfuerzos Si estoy tomando Una cara inclinada Otra combinación De esfuerzos Tau y Sigma Si cambio el ángulo FI Más parado Etcétera Otra combinación De esfuerzos Entonces en este elemento Hay claramente Una combinación De esfuerzos Tau y Sigma Y además hay varios elementos Dibujémoslos bien Hay elementos Que puedo yo encontrar ahí Hay elementos Que puedo encontrar ahí Hay elementos Que puedo encontrar acá Hay elementos Que están ahí Y así sucesivamente Hay muchísimos elementos Que van a tener Diferentes valores de esfuerzo Pero todos Pueden ser representados Por un elemento así O un elemento así Es la misma idea Y entiendo La combinación De esfuerzos normales Y esfuerzos de corte Que pueden haber Algunos de estos elementos Son especiales Algunos de estos elementos Tienen un plano de corte Ahí está No todos Entonces algunos de esos Han representado La resistencia al corte Del suelo Otros no Pero veo y visualizo eso Entonces me voy a ver Estos elementos Y digo Aquí está otra vez Cualquiera de esos elementos Y digo Es eso de ahí Y empiezo a dibujar Eso En este caso Así como estoy explicando A dibujar En el fondo Es una ecuación Y esta combinación De esfuerzos En cualquier cara Sea una cara vertical O horizontal O una inclinada Me da una combinación De esfuerzos Y digo Esa combinación Podría ser esa En un plano Taosigma O podría ser esa O podría ser esa O podría ser esa No importa Bueno la ecuación Da lugar a que Detrás de esas combinaciones De un estado de esfuerzos Porque no me olvido Que hay muchos Entonces cuando vuelvo Atrás un poquito Ahí digo Hay varios estados De esfuerzos He dibujado uno ahí Otro ahí Y esas combinaciones Representan círculos Para cada estado Es un círculo Y son diferentes tamaños De círculo Para diferentes estados De esfuerzo Y ahí decimos Excelente Si esa es básicamente La idea Entonces ¿Qué se llama ese círculo? Que se nota que es muy importante Es el círculo de humor Que no lo estamos definiendo ahora Nosotros entendemos muy bien Que está relacionado con resistencia De materiales Y si quiero recordar Y aplicar esta parte De geotecnia Aparece un pequeño video De la red De la nube de internet Que está subido Como videos de esfuerzos Que nos ayuda A entender bien este círculo Y nos dice El círculo de humor En geotecnia Bien Entonces ¿De qué se trata? Dice Primero vamos a ver La nomenclatura ¿Qué es positivo? ¿Qué es negativo? Eso es esfuerzo normal positivo Eso de ahí es Esfuerzo normal negativo Eso representa Esfuerzo tau positivo Y ese esfuerzo Tangencial tau negativo Normalmente En resistencia de materiales Uno dice Eso de acá Por ejemplo Si uno tiene un acero Esto es lo más común Uno va a jalar Y la fracción es positiva Y no se complica la vida Pero en suelos no En suelos uno dice Lo más común es esto Una superficie Y la fuerza que comprime Compresión Entonces esa la vamos a llamar Positiva Y a esta la vamos a llamar Negativa Y además está esto Si esta es la superficie Y tengo un esfuerzo corte Como se ve ahí Eso es positivo Y esto de acá Es negativo Excel Continúo Ahora vamos a tomar un problema Con esos esfuerzos Y queremos dibujar El círculo de Mohr Queremos dibujar el polo En el círculo de Mohr Queremos dibujar esfuerzos principales En ese círculo de Mohr Queremos ver cortantes máximos Queremos ver esfuerzos En un cierto plano Con inclinación 60 grados Entonces dice Si tuviésemos un elemento De estos que hemos sacado del suelo Un diagrama de cuerpo libre Y vemos esa cara Ahí vemos esfuerzo normal 12 megapascales Esta otra cara Esfuerzo normal 5 Y esfuerzos de corte De 3 megapascales Y de hacer todo eso Veamos cómo se trabaja En círculo Entonces dice Dibujemos los ejes De acuerdo a estos 12, 5 Entonces aparece En primer lugar Eso el eje Contamos 5 megapascales No importa si eso es mucho poco Solo son valores Y este otro lado Aparece un esfuerzo normal Autigma Y si aquí hay un 12 Por eso es escala Si aquí hay un 5 Por eso es escala Y un 3 Basta dibujar hasta 5 Entonces ahí quedan nuestras Esas Y empezamos con el punto A Y dice el punto A Es este de acá Y sobre ese punto A Lo traemos aquí Actúa un esfuerzo De 12 megapascales Y ese tiene un esfuerzo positivo Porque compresión es positivo Aquí en geotécnica Y además Se tiene esta otra combinación De ese esfuerzo En ese sentido Por lo tanto aquí así Y esto hace Que ese esfuerzo de corte 3 Sea también positivo Entonces uno mira 3 aquí 12 aquí Ahí tiene que ser Un punto positivo Positivo Donde esté A En esta representación Vemos eso Y definitivamente Tenemos ese punto A Con esos valores Comisas Consideración Luego pasamos Al punto B En el punto B Tenemos ahí dibujado Cuál es el punto B Y lo propio Paramos un momento Y decimos Esfuerzo normal 5 Esfuerzo normal 5 Ahí está el punto B Eso aquí quiere decir Que es positivo Con presión Entonces hacia este lado Derecha positivo Y esto que representa Bueno Representa esfuerzo de corte Negativo Menos 3 Dibujamos eso Como es lo que se ve aquí Y ahí es el punto B Con esas consideraciones Dibujados los dos puntos A y B Y considerando Que estas dos superficies Son perpendiculares La A y la B Eso es lo que dice Son perpendiculares Entonces A y B Están en un extremo del círculo Yo puedo pasar esa línea Y esos están en un extremo Del círculo La A y el B Y el centro de ese círculo Por supuesto Es ese que aparece ahí En intersección con él Y ese es el centro del círculo Y si ese es el centro del círculo Agarro un compás Y puedo trazar el círculo de Moore Pensando en esos dos puntos Y mi primera idea Era hallar el círculo de Moore Ahí está el círculo de Moore Considerando ese estado de esfuerzos Entonces Este es el círculo Para este estado de esfuerzos Eso se da en un suelo En alguna parte de ese suelo Sí Más arriba Más abajo de ese suelo Ese valor 12 Ya no es 12 Es 18 Y ese 3 Es 2 Sí Por supuesto Que si hay un cambio Pero entre tanto Me queda claro Que para este estado Tengo ese sí Segundo punto Para recordar Cuál es el polo Entonces Corro ahí Me dice Para hallar el polo Trazamos por a una Recta paralela Al plano horizontal Entonces Ahí está Listo Porque este plano Es horizontal Y el polo es este Y si tras hacemos de B Porque está en este plano Vertical Tras hacemos eso Y ese es el polo Dicen Ahí está Ese es el Y otra cosa Queríamos hacer Ver esfuerzos principales Ahí está Esfuerzos principales Tienen que ver con resistencia Al golpe cero Entonces Si aquí hay todo estado ¿En qué parte Hay esfuerzos de golpe cero? Eso representa Tau No 5 No 4 Sino 0 Aquí Entonces entra ahí Y si los estados de esfuerzo Vienen dados por el círculo Aquí hay un punto S y S Que van a Reser Esfuerzos principales Porque Tau es cero Entonces Ahí es fácil Si tengo el círculo Inmediatamente veo Cuáles son esos esfuerzos principales Ahí están los valores Esos valores dados Son para este esfuerzo Segundo 3.9 Y para este otro esfuerzo Ahí con Tau 0 13.1 Porque conocemos el 5 Entonces se dice Que este es el esfuerzo Principal menor Y este es el esfuerzo Principal mayor Perfecto Entonces viene La situación Dada y clara ¿Qué otra cosa Me pedía ya Que debo saber Los esfuerzos Cortantes máximos Y es fácil de ver Dónde debo hallar los máximos Ahí está dibujado En S y S Porque ahí hay un máximo Y un mínimo Y sabiendo el círculo Unos 4,6 Y el otro Menos 4,6 Megas Pascadas ¿Qué otra cosa Quería saber Direcciones Dónde actúan Los esfuerzos principales En ese caso Dice Si quiero saber Dónde están Los esfuerzos principales Estas caras Vertical y horizontal No son principales Porque tienen Tau 3 Entonces ¿Dónde están Esos esfuerzos principales? Dice ahí Unimos el polo Con los extremos Del diámetro horizontal Aquí está el polo Aquí están Los extremos Del diámetro horizontal Yo sé Que ahí están Los esfuerzos principales Entonces Hacemos eso Y queda clara La línea Asociada con Aquel Entonces yo Ahora Digo corriendo De ahí digo Actúa sigma 1 Y sigma 3 Y miren que interesante Esto tiene cierta Inclinación con horizontal Y es esta inclinación La que viene aquí En este sentido En ese sentido Hay un sigma 1 Aquí hay un sigma 3 Entonces de ahí yo sé Cuál es el elemento Ese es el mismo elemento El mismo estado de esfuerzo Pero en qué inclinaciones Tengo yo Esa situación De esfuerzos principales Para allá Las direcciones Donde actúan Los cortantes máximos Entonces Vamos a hablar Es básicamente lo mismo Tengo el polo Y uno con esos valores De esfuerzo Entonces ahí ha quedado Inclinado Y en que ha inclinado Con un ángulo aquí Y aquí está el ángulo Y puedo ver En qué sentido Están los tau máximo Este no es máximo Eso es la vida Y ahora lo último Si yo quiero tener Un ángulo de 90 grados Y quiero saber los esfuerzos Otra vez agarro el polo Digo de este valor En sentido horario 60 Entonces me da Y si tengo este Es obvio Que en este punto Tengo un esfuerzo de corte Y esos esfuerzos de corte Para esa dirección Para esa dirección Con esto que he entendido De esfuerzos En esa dirección Estos puntos Son 934 sigma 454 octavos Y esa es la idea Para calcular esfuerzos En cualquier otro plano Perfecto Es básicamente la idea Entonces Eso representa Trabajar en círculo de amor Cuando uno aprende eso En resistencia de material Ahora estamos aplicando Recordando esos conceptos Aplicándolos A lo que es Un estado de esfuerzos En suero Entonces ahora sí Volvemos a esta porción Y decimos Estado de esfuerzos En suero Y todo el mundo Tengo yo un talón Tengo ese estado de esfuerzos He entendido muy bien Todos los esfuerzos Que están alrededor Solo que hay una diferencia Y los esfuerzos normales Que yo debería considerar Son los efectivos Eso es todo Porque el esfuerzo de corte Depende del esfuerzo efectivo Y ese estado de esfuerzo Representa un círculo Y hay varios estados de esfuerzo Muchísimo Entonces dibujo Esos estados de esfuerzo Entonces ahí hay un estado de esfuerzo Ahí hay otro estado de esfuerzo Ahí hay otro Pero hay unos que son especiales Tienen especialmente planos En la falla Unos no Otros sí Y los especiales Decimos Este ha llevado a la falla Este ha llegado a la falla Este también ha llevado a la falla Este son puntos en la falla Y así sucesivamente Hay algunos en la falla Y es valor A lo largo de un plano así Tau en la falla Y el esfuerzo normal Que actúa En un suelo Es el esfuerzo efectivo Y la combinación Viene dado por un círculo de moda Muy bien En este estado de esfuerzo Tengo unos varios estados Y un poco todos juntos En un plano Tau Sigma Es cualquier figura No me preocupo En las unidades Y ahí tengo que hay varios estados de esfuerzo Todos esos estados de esfuerzo Tienen un punto Un punto que representa la falla No son en todos los ángulos Un solo plano Entonces marco esos planos Marco I, C, 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 C Y C son más Hay otros estados que no tienen uno de estos planos Entonces si quisiera yo dibujar Otros estados de esfuerzo Por ejemplo Tendría a dibujar uno acá Y diría Ese es otro círculo Y es un círculo Que no tiene ningún plano de falla Y ese es otro círculo Que no tiene ningún plano de falla Y ese es otro círculo Que no tiene ningún plano de falla Solo los que tienen plano de falla Y en el lugar donde está la falla Se marca el punto rojo Pero en un talud Y en una fundación Hay muchísimos Muchísimos estados de esfuerzo Y ahora decimos Se nota que es importante Los puntos que representan la falla Son S, S, S Y los puedo unir Y ahí está la relación Para unir esos puntos Y ahí yo tengo Lo que se conoce Como una envolvente de falla No importa Qué forma tenga eso El día de hoy Al unir esos puntos Tenemos una envolvente de falla Es una definición Envolvente de falla Entonces a lo largo de este suelo anterior Mi baño y un suelo Es el mismo suelo Todo esto es el mismo suelo Pero si yo estoy aquí El esfuerzo de corte A lo largo de eso En la falla Tiene un valor Aquí tiene otro valor Y ahí tiene otro valor Porque estoy en diferentes estados Todo representa Que a lo largo de la resistencia Y esa resistencia variable Para diferentes esfuerzos normales Viene dada por una envolvente de falla Esa es básicamente la idea Y esa envolvente de falla Pues depende de lo que se conoce Como las condiciones de drenaje Y depende del estado de esfuerzos Que representa condiciones de drenaje Que representa esfuerzos previos Entonces vamos a decir Que este nuestro suelo A lo largo de esta superficie Y en general en cualquier lado Puede estar constituido Por suelo que drena fácilmente O por suelo que no drena fácilmente Ese suelo podría representarse así Ponemos una carga Y el agua sale rápidamente O ponemos una carga Y el suelo sale lentamente El agua sale lentamente ¿Qué representa? Ponemos una carga Podríamos nosotros decir En este caso de un talud Podríamos nosotros tener Una superficie horizontal Entonces el suelo llegar hasta ahí Y tomar un punto de análisis El que se ve Este de acá Y tomar un punto donde sabemos Que va a fallar Y se ve a lo largo de ese punto Hay un esfuerzo a lo corto Bueno estamos diciendo Que podemos nosotros hacer Esa excavación Para formar el talud Rápidamente En un tiempo igual a cero Y si tenemos arcilla Va a suceder algo Y si tenemos arena Va a suceder otra cosa Estamos diciendo Que de la capítulo anterior Debemos recordar Este dibujo Y a partir de eso Decimos Hay unas condiciones iniciales Y luego Hay un cambio de esfuerzos Ahí está el cambio de esfuerzo Y si es una arcilla A corto plazo Hay un incremento De presión de torno Y va disipándose En el tiempo Y pasa de esta Que se llama Condición no drenada A esta que se llama Condición drenada Entonces estamos diciendo Que en ese caso Esa resistencia al corte Va a depender De si es condición drenada O no drenada De ahí Otra vez este recordatorio En el caso anterior He quitado Igual hay condición drenada Y no drenada A corto plazo Y a largo plazo Si yo pongo un terraplén Usando el mismo dibujo Que tenía antes Aquí está el terraplén Aquí están los piezómetros Pongo el terraplén Hay un incremento de carga Condición no drenada Luego pasa el tiempo Y estoy en condición drenada Y decido averiguar La resistencia al corte Y ahí digo Hay una superficie Aquí está mi superficie de corte Y digo si por ahí falla No falla eso no sé Pero sí sé que hay una superficie Y que debido a este terraplén Hay un esfuerzo Que tiende a que eso Se desplace Y en oposición En diferentes puntos Hay una resistencia Al corte del suelo He aprendido que Esa resistencia en valor Nunca es el mismo Porque encima De perpendicular Hay diferentes esfuerzos efectivos Entonces esa resistencia Al corte es diferente Por eso viene la involvente Pero ahora lo que estoy diciendo Es que esa resistencia Va a tener un valor A corto plazo El rato que se ponga El terraplén Y cuando vaya cambiando Pasando el tiempo Y se disipe la presión de poros Y se llegue un tiempo infinito En la disipación de poros Que presión de poros sea grande Entonces la resistencia Al corte va a ser oca Y como es diferente A lo largo de una superficie La envolvente de falla Va a cambiar Entonces cuando decimos Aquí Esta envolvente de falla Depende de las condiciones De drenaje Estamos diciendo Una curva Asociada a condición No drenada Y otra curva Asociada a condición drenada Y los valores Van a ser diferentes Ese valor rectado En diferentes posiciones Van a depender De condición drenada O no drenada En arena La misma condición No va a haber cambio Entre corto y largo plazo Pero si en una arcilla Entre corto y largo plazo Va a haber diferencia Entonces en una arcilla No es lo mismo Que yo desee ver La resistencia A lo largo de una superficie Después de poner un terraplén O después de hacer un excavación Que cuando ha pasado mucho La resistencia a corte Depende de la condición drenada ¿Cómo va a depender? Eso en las siguientes plazas El día de hoy Es la introducción Todo hay que visualizar bien La resistencia Y hay que adicionalmente Entender bien Que representa Que varíe En función de las condiciones De entrenar Que representa Que las condiciones También Que el envolvente de pala Dependa de los esfuerzos efectivos Vamos a ver eso Con este ejemplo ¿Qué es lo que se tiene ahí? Se tiene un tiempo T igual a cero Y una superficie Y aquí un elemento Donde estoy haciendo el análisis Luego pasa el tiempo Y hay T posición Y se llega ahí Por lo tanto Cambia el esfuerzo En ese elemento Luego hay erosión Llega aquí Luego hay otra vez De posición Llega ahí Y en la historia geológica De este suelo El esfuerzo cambia Y este suelo Además de tener Un esfuerzo efectivo Normal vertical También tiene un volumen Y voy a entender muy bien Que es que acá Aquí está el tiempo Que les he mencionado Que sucede Y muy especialmente Estoy analizando Una superficie Y esta superficie De acá Es esa de ahí Y sobre esa superficie Hay un esfuerzo normal Poquito debajo De el nivel inicial Para que el esfuerzo No sea cero Sino que Tenga un cierto valor Ahí en esta superficie Que es horizontal Y este es un valor Sigma prima Y el agua En nuestra consideración Permanece siempre igual Para que cualquier variación De esfuerzo total Debido a esto Sea una variación De esfuerzo efectivo Entonces estamos diciendo A variar el esfuerzo efectivo Y el esfuerzo efectivo Lo vamos a poner En esta gráfica En función del logaritmo Y además Sabemos que ese elemento Tiene un volumen Expresado como índice de vacíos Y vamos a ver Cómo varía ese volumen Entonces esta es una gráfica De esfuerzo de formación Y nosotros partimos Del tiempo cero Y decimos muy bien En este tiempo cero Tenemos un índice de vacíos Y un esfuerzo inicial Ese esfuerzo en escala logarítmica Es este Sigma prima Para un tiempo cero Y le corresponde Un índice de vacíos Excelente Luego va pasando el tiempo Y cuando pasa el tiempo Va acumulándose el suelo aquí Y cuando llega un tiempo t1 Resulta que Se ha formado una altura 1 Por lo tanto El esfuerzo total aquí aumenta Y como el nivel de agua Es el mismo Y representa también Un esfuerzo efectivo En aumento Y digo Muy interesante Puedo medir ese esfuerzo efectivo Y he llegado aquí Un esfuerzo efectivo En el tiempo 1 Y mido el índice de vacíos Y al medir el índice de vacíos Tengo ese otro valor Lo que representa Que estoy en un punto ahí He podido ver Que la relación Esfuerzo de formación Sí, una línea recta En algún momento estaba aquí Luego acá Luego llegué a ese punto Y luego ahí Y definitivamente Tengo un esfuerzo Asociado con la deformación Hasta ahora veo Que hay un esfuerzo máximo Que se ha dado En la historia geológica De ese suelo Digo En este caso es este Y a ese le voy a poner Específicamente La letra sigma prima C Es el esfuerzo efectivo máximo De la historia geológica Le pongo una C Y se define Se le pone un nombre Ese esfuerzo Y se dice Es el esfuerzo De pre-consolidación Así se llama Esfuerzo de pre-consolidación Definición El máximo esfuerzo Que se da de un suelo En su historia geológica Entonces en el tiempo 1 Me queda claro Cuál es En el tiempo 0 También lo conocía En el tiempo 0 El máximo esfuerzo De la historia geológica En este prácticamente 0 Figma prima C era Y ahora Que le he puesto más esfuerzo Ha cambiado Y lo veo claramente Es mayor que Entonces vuelvo a decir Es el máximo esfuerzo De la historia geológica En el esfuerzo efectivo Se llama El esfuerzo de pre-consolidación Es una definición Ahora dejamos que pase el tiempo Y cuando pase el tiempo Veo aquí el tiempo 1 Me voy a un tiempo 2 Y sean las circunstancias Para que haya erosión Menor altura El mismo nivel de agua Eso solo quiere decir Que el esfuerzo En el elemento Que estoy analizando Dismituye Y mido El índice de vacíos Y que observo Que conforme se va Disminuyendo ese valor Sigo por esa trayectoria El índice de vacíos Se aumenta Pero como el suelo No es elástico No sigue la curva anterior Hasta ahí Que tengo yo Un esfuerzo Sigma prima 0 El actual en este momento Con un índice de vacíos Queda claro Conozco esos dos Estoy midiendo Y que he observado Que he salido De la curva inicial Y tengo una línea de expansión Que tiene otra pendiente ¿Por qué se da esta pendiente? Porque el suelo Es elasto plástico Hay una parte que se recupera Pero otra no Y ahí hay otra pendiente Me queda muy muy claro Que esto puede suceder Y ahí yo defino Un OCR Defino lo que se conoce Y escuchen bien Y tienen que guardar En la memoria Esto OCR Que no es nada más De la comparación Entre sigma prima c Y sigma prima cero En otras palabras El máximo esfuerzo En la historia teológica Comparado con el esfuerzo Del momento analdad En este momento Que ha sucedido Eso estoy en el tiempo 2 El esfuerzo es sigma prima cero Y el máximo Era sigma prima c Entonces Ese valor es mayor que 1 Cuando estaba hace un momento En el tiempo 1 Y hacía esa comparación Ese valor era el mismo Sigma prima c Con sigma prima cero ¿Verdad? Era 1 Y cuando yo estaba en esta línea El OCR es 1 Y si salgo de esa línea Porque hay descarga El OCR es mayor que 1 Eso queda muy claro Entonces ¿Qué es qué? Es el esfuerzo efectivo Al momento del análisis Es el máximo de la historia teológica Al momento del análisis Y el OCR La razón de sobre consolidación Perfecto E interesante Cómo al graficar En función del logaritmo En función del logaritmo Del esfuerzo efectivo Tenemos relaciones lineales Si no hubiéramos Este logaritmo No serían lineales Por eso hemos hecho Porque ya sabíamos Que este A Y ahora ¿Qué sucede? Ahora sucede Que cambia la situación Y nos vamos A un tiempo 3 En el tiempo 3 Se nota claramente Que la altura es mayor Más que todas las anteriores Y por eso Tenemos un esfuerzo Mayor aquí Entonces ¿Qué representa eso? Que el suelo Que estaba en esta posición Ha seguido esta trayectoria Elastoplastica ¿Se acuerdan? En este caso Sigo la misma trayectoria Y cuando llego ahí Sigue esta curva Y llego hasta un nuevo valor Aquí conocido Sigma prima El tiempo 3 Y ahora digo ¿Cuál es el sigma prima C? Es ese Ya no es el anterior Hace rato El máximo de la historia geológica Era ese Ah no Ahora es este Y como estoy en este punto Digo ¿Cuál es el esfuerzo actual? Este mismo Por lo tanto OCR es uno aquí Y ahora resulta Ya no está escrito aquí Pero vuelve a descargarse Y coincide Pura coincidencia Para entender algo académicamente Llega ese mismo valor Entonces sí conozco Que antes Ese era esfuerzo ¿Qué va a suceder? Bueno al descargar otra vez el suelo Va a seguir una trayectoria En ese sentido Hasta ese esfuerzo Este va a ser paralelo Se sabe eso en los suelos De descarga Pero el índice vacío No puede ser el mismo De ninguna manera Perfecto Entonces que aprendo Que existen líneas de expansión Y esas líneas de expansión Son paralelas Y ahí queda claro A quién se refiere Y en esa nueva situación Puedo calcular un nuevo OCR Digo aquí Aquí para esta descarga OCR me invento 2 Esta tiene que ser mayor Me invento OCR 3 ¿Verdad que sí? Y cuando estaba aquí arriba Con el mismo esfuerzo Pero todavía no había descargado nada OCR 1 Para todos los valores Para todas las situaciones Había un índice de vacío Para el mismo esfuerzo El momento en que llegué allí A cargar un índice de vacío Llegué al máximo Descargué un OCR Otro índice de vacío Luego vuelvo a cargar Un otro OCR Después de descargar Y diferentes índices de vacío Se define Que este suelo aquí Es un suelo Normalmente consolidado En F Y el suelo en la otra condición Es un suelo Sobre consolidado Así se dice Cuando el suelo está normalmente consolidado Cuando OCR es 1 Cuando el esfuerzo máximo De su historia geológica Es el actual Y cuando el suelo está sobre consolidado Cuando OCR es mayor que 1 Cuando el esfuerzo máximo De su historia geológica El sigma prima C Es mayor que el sigma prima C Entonces Si hay un suelo Sobre las líneas verdes Sobre consolidado Si hay un suelo Sobre la línea azul Normalmente consolidado Y eso representa Los esfuerzos Que puede darse En un suelo Asociado con la deformación Entonces ahora Simplemente Vamos a ponernos En este plano Y vamos a decir En ese plano Hay un esfuerzo de corte De cuánto aguantaría el suelo Perpendicular al esfuerzo sigma Que conozco Y digo Hay 3 puntos en especial Con diferentes índices de vacío Para un mismo esfuerzo ¿Cuáles serán esos 3 puntos? Este de I Este de acá Y este de acá Todos representan Un mismo esfuerzo Pero el índice de vacío Es diferente Dependiendo de los esfuerzos previos Dependiendo del OCR Que me avisa Algo de los esfuerzos previos Ahora la pregunta es Si el índice de vacío Es mayor Una densidad Que involucraría menor O el índice de vacío Es menor Sería el esfuerzo de corte Igual o diferente La respuesta es diferente No cabe duda Que ese esfuerzo de corte Con el mismo esfuerzo efectivo Sería diferente Si el índice de vacío Fuese menor A cuando es mayor O aún mayor Si el OCR es 1 Un tau Si el OCR es 2 Eso es lo que dije Otro tau Si el OCR es 3 Otro tau Para el mismo sigma Entonces queda claro Que el esfuerzo de corte Por lo tanto Esa es la envolvente Depende del esfuerzo efectivo Y tiene diferentes valores Pero a la vez Este esfuerzo es diferente En condiciones drenadas O no drenadas Y además es diferente Dependiendo del estado De esfuerzos previos Dependiendo del valor De OCR Esa es la idea Eso se refiere En condiciones de drenaje Esfuerzos previos Que influyen Eso es lo que tenemos que entender En cuanto a introducción Y esos conceptos En cuanto a introducción Gracias.